Anitidil, la historia real satánica de la casa embrujada más famosa del cine. La historia comienza en una casa aparentemente normal, en la calle Ocean Avenue 112, en Long Island. Una casa de madera en la que se cometió un brutal asesinato y años más tarde se convirtió en el centro de la pesadilla de una familia indefensa que tuvo que salir huyendo a la mitad de la noche, dejando todas sus posesiones atrás para poder salvar sus vidas. Bienvenidos, bienvenidas a Aspectro Criminal. Ronald creció con un padre abusivo, lo que lo llevó a abusar de drogas y alcohol y eventualmente a tener un comportamiento cada vez más violento, incluso llegando a amenazar a su padre con una pistola. Ronald no podía mantener un trabajo y no ganaba suficiente dinero, así que sus padres decidieron permitirle que viviera en la casa y le daban un poco de dinero para que pudiera mantenerse. El día del crimen. La noche del 12 de noviembre de 1974, Ronald de Feo se dirigió al dormitorio de sus padres, armado con un rifle del calibre .35. Primero disparó dos balas a su padre, cuyas detonaciones despertó a su madre, a la que ultimó también de dos disparos. A continuación se dirigió a la habitación de sus hermanos, de 12 y 9 años, a los que desejarró dos tiros, uno a cada uno. Por último, entró en la habitación de sus hermanas, disparó a Dawn, de 18 años, y luego a Allison, de 13, a la que, como le había sucedido a su madre antes, había despertado el ruido. Según los forenses, cuando la niña recibió el tiro que le causó la muerte, estaba despierta. Las víctimas de la masacre realizada por el joven al que llamaban Butch fueron Ronald de Feo, de 43 años, Luis de Feo, de 42, padres del criminal, y sus hermanos Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 11, y John, de 9. Todos ellos fueron hallados boca abajo en sus respectivas camas, sin ningún signo que evidenciara que se habían defendido, por lo que se presupuso que estaban durmiendo en el momento en que les dispararon. Ronald fue detenido para interrogarlo y cambió su historia varias veces. Incluso llegó a decir que un asesino a sueldo los había matado, hasta que llegó a contar la historia de las voces malditas. Pero la policía no se lo creyó. El mismo de Feo confesó, pero durante su juicio dijo que había estado bajo el control de una entidad maligna, que controló todos sus movimientos. Y fue eso, al igual que las muertes de sus padres y hermanos, lo que dio pie a la teoría de que la casa tenía que estar maldita. Él aseguró que el demonio y las voces que escuchaban en la casa lo habían obligado a hacer, pero el jurado no se lo creyó. Y en 1974 fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. El caso de los de Feo fue muy comentado. Algunos expertos alegaban que Ronnie estaba loco. Y que se inventó lo de las voces para reducir su sentencia. Pero, a pesar de la brutalidad y la relación con espíritus satánicos, varias familias se mudaron ahí tiempo después. Y una de ellas, los Lut, incluso comentaron que experimentaron eventos paranormales en la casa. Desde visiones extrañas hasta voces que provenían de la nada. Y eso fue lo que los llevó a tomar a sus hijos y dejar todo sin mirar atrás. George y Katie Lutz compraron la casa por unos 80 mil dólares. Y pensaron que era la mejor oferta que podrían haber encontrado. Los Lut decían que comenzaron a suceder desde que se mudaron cosas extrañas. Sustancias misteriosas aparecían en las paredes. Veían ojos observándolos desde afuera de la casa. Katie incluso fue encontrada levitando en su cama. Y George declaró que todas las noches se levantaba a las 3 y cuarto de la madrugada. Que fue la hora en la que los de Feo fueron asesinados. La familia intentó practicar un exorcismo a la casa en colaboración con un sacerdote. De quien luego se dijo que habría padecido una extraña enfermedad y varios accidentes. El sacerdote realizó el exorcismo en dos ocasiones sin éxito. Llegando a un punto que pasó algo tan espeluznante que la familia huyó con lo puesto de madrugada 28 días después. El sacerdote luego sufrió enfermedades y extraños accidentes. Cuando los expertos en lo paranormal Ed y Lorraine Warren fueron a la casa se dio veracidad a la historia de los Lutz. Una de las visitas más famosas fue la de Ed y Lorraine Warren. Hoy famosos por tener sus historias adaptadas en la saga El Conjuro. La primera de ellas inspirada precisamente en Annityville. En 1976 decidieron ir al lugar a investigar sus presuntos demonios. Acompañados por los reporteros de un canal de televisión local. Hoy podemos saber que al menos para Lorraine Warren, Annityville fue el caso más terrorífico de su carrera. Lorraine no tenía ni idea de qué había pasado en cada habitación. Pero en cuanto entró en la habitación de Ronnie de Feo, se paró en el marco de la puerta. Y salió diciendo que no podía entrar en esa habitación porque había un gran mal y mucha opresión. Como si estuviese sintiendo lo que sintió Ronald. La leyenda que añade que la propia Lorraine confesó que el caso de Annityville había sido el más terrorífico de su carrera. Incluso asegurando que ese lugar era lo más cerca del infierno que quería estar en su vida. Y no pensaba cruzar ese límite. La leyenda Aunque el horror de Annityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa, pertenecía a un hombre llamado Yong Ket Jung. Un practicante de magia negra, que tenía una cabaña donde se edificó la casa. Otra leyenda aseguraba que los indios también en algún momento vivieron estas tierras. Las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y los locos a los que dejaron morir. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa. Y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. ¿Te atreverías a vivir en una casa como esta? ¿A pasar siquiera unos días en ella? ¿Unas horas al menos? 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 ¿Unas horas al menos?